Desde el principio Mirada hace desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo te hei Yo te hei Gracias.